¡Oh! ¡Fuckin' Frogs! ¡Oh, my! ¡Hola! ¡Oh, no mames! ¡Ya se puso muy intenso esto, wey! Aquí puedes obtener un trabajo. Aquí tienes disponibles trabajos sin postulación, por favor. Usa las teclas de devolver los vehículos, consulta. A ver. Eso es para sacar un trabajo, ¿no? Sí, agarra el de barco basurero. Es el que más dinero da, wey. Barco basurero. ¿Solecite una profesión? ¿Solecite una entrevista? Las profesiones son por entrevista, wey. No, ahorita agarra la de basurero, wey. Esa te la dan haciendo más. Con la entrevista tienes que meterte a Discord con un pendejo que te entreviste y no sé qué tanta mamada. Frotero... Wheeler... Basurero. Basurero. Barco más billete da, wey. Barco basurero. Me hubiese puesto ese nombre, wey, ¿no? Ya llegué por ti, wey. Pero si no sé nada, wey. No sé nada. Wey, tampoco, wey. Acá hay una de enfrente de mí, hay una mina en pelotas. Tengo miedo. A ver. Yo te voy a decir Travis, wey. Travis Rugal. It's lit. Juey, te nos estás señalando una vieja. No mames. Es... De ahora es el pinche Camaro, wey. Tu mamón mide más que yo, wey. Con cuál? Con cuál? En vez de Travis, pero es bicho vagabundo. Ok. It's lit. Yeah. No, no me escuchas, no me escuchas, no me escuchas. No, le he hecho no te escuchas. Güey, estos biches, estos biches random, no vas a escuchar decir, it's lit, yeah. T en vez de... Eso es, super caro, bro. Beh, el bicho travieso rugaro, parece jamaiquino, mamón. Güey. Así es, no hay presupuesto ahorita, bro. Te acabo de nacer. Yo acabo de nacer. Es percaro, bro, dío. Ay, este mamá. Este es el White, eh. Este es el White. 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 tomás isle donde el carro suenos al ambo isle con la h que sale abajo a la izquierda como que tu persona con un cinturón de colores allá vi ya vi a ver si el web está rodeando al chile pero 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 no puede entrar a mí se casa del jugador y no te deja entrar y yo y yo y es ley la web y ya como las cositas estamos en la miseria de ver ya con guday y ver a esto y esto está a mí como se llamaba la morra de travis no era kyle kyle como que cae limón La Kaeli La Kaeli La Kaeli Osea voy a empezar a rolear eh Ojo full roleo Si puedo salir y me vas a dejar entrar otra vez verdad? Por supuesto Claro que si La Kaeli Es parkour Oye wey pero Mira voy a hacer cosas de ne- No la tienes que comprar wey No, no Mira 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 Estoy preparándome Te haigues en derrumbe 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 Yo creo que antes había un truco Que era como que saltabas Y como que hagas un golpe Y te caías bien cagado No presiona la coma wey Presiona la coma Ay Ay Pero mejor no me levanto No, ya me quedé aquí Me torcí No, yo no, yo no la coma wey Ay, ganas los Goosebumps Everit Es que me dieron los Me dieron los Goosebumps, perdón F3, fuego en general Animaciones más 18 No, eso es todo wey No te haces con nada a tu pinche mono Follar de pie Ay, ay, ay No Ay, me están dando los Goosebumps wey Tengo los Goosebumps Nooo, no dejes que White nos ve así wey No, que diría la Kaeli A ver, espera, espera, espera Y esto? Tengo los Goosebumps Tengo los Goosebumps Tengo los Goosebumps wey No wey That's not cool bro That's not lit Wey, estoy malo de mi patita cabrón Para que no entre un marihuana wey La voy a cerrar wey Si, yeah It's lit Wey, cuando entró el Tiberias Wey, lo único que decía es Yeah, it's lit A ver, espera, a ver Mira, estoy normal wey Mira, estoy al putazo Era puro coto mío wey Ya Tienen la regeneración aumentada wey Ando Se me atrabó la boca wey No puedo dejar de moverla Es que no jala wey A lo mejor ya no tienes internet ¿Ya apagaste? Arregla tu tele Arregla tu tele Mientras te voy a hacer un sanduichito Arregla tu tele Yo creo que te estás confundiendo wey Las personas de mi color No venimos a arreglar Venimos a robar Muévete, muévete It's lit man Tengo sueño A mimir Eri Te ganaste de no usar almohada Tu boca, tu boca wey No manches wey ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Yo creo que tengo la boca bugueada Hace rato estoy hablando A ver, hola, hola, hola Yo creo que está rezando tu mono Trae los nikes 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 Trae un chingo de fuego, cabrón No funciona tu chingadera, cabrón No funciona No funciona No culpes al server, wey A ver, wey A ver, wey Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Que modadles estas pendejadas, cabrón ¿Qué te dije? Que te dije Come cáca hijo de tu puta madre Y andes faltando el respeto, cabrón En esta... En esta casa hay dos cosas que no podemos hacer No podemos ver gameplays Ni menos ver de League of Legends ¿Entiendes? Ay No mames Es mi canción No mames, me cague Pero es que no me sale, güey Acá está Cosmos Evrit Mira Esa sí ya está más larga, güey Ahí está, güey A huevo, cabrón Velo, 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 velo Esa es mi canción, gente Voy a prepararme Vamos, vamos Viene el drop, señores Viene el drop, gente, viene el drop Viene el drop, viene el drop Está volviendo todo que hacer Pero aquí no le estoy al falla Ya De aquí el Travis De aquí se inspiran Que te gané Ah, por ahí Eso está buen arro No manches, no A ver, si me voy de salir Es que güey ya ganamos Neta, ganamos ay cabrón no mames ya aprendió a usar su tecnología señor y los vecinos pueden escuchar que estoy escuchando esta madre escucha fuerte si le sube si le sube si le sube le sube le sube le sube le no perdí me hacía no voy a escuchar cosas a medias yo voy con todo y este estoy a mitad de comida hoy en esto que me enseñes a comer en este momento y así yo he aplicado de esa como no tenemos coche nos vamos a ir vamos a ir en mi coche si no no más copa una limpiadita vamos con tantita baba amarra pero primero presiona f3 varios y te va a quedar de lado con estilos de caminar de estilo de caminar dale a más más gente de gangster a ver si no estoy todo meco que no me ames donde en 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 donde a la verga iphone blanco 1300 iphone como verga lo compro we no tiene un peso voy a tener ni un peso si me acaba de depositar no pero en web no te les va en la mano con el presto en el banquito piqui blinders si le sabes a ver que te abras a la verga porque yo estoy aquí con palom balón con tu de vivir a 7000 a ver retirar mucho porque te pueden chingar si te salta así y retirar 2000 el blanco yo tengo el blanquito porque es el más barato ya vi si cierto un cigarro y una copa y tragando de un chance ahora es ahora que es esta madre cabrón al 100 como dirían vamos a cambiar no hay que dijiste estúpido y el motor pokker que te parece al güey de la ww dijiste tu motor pokker y aprendiste a señalar esa madre machetazo wifi por telepatía con el f1 a la verga es como el que tengo irl este y como este aguanta en settings de la setting con las cruces con las cruces con las cruces de la setting no verdad la setting que te va a actuar algo chingón y dale a mouse control mouse control y dar y es y ahora ya la cruzado del mouse a la verga güey no mames este hombre es muy poderoso ahora güey pero ya no me puedo mover mientras uso eso a la verga güey es como el de mi casa y licenciado licenciado matias ok xr que paso jefe cambiar el avatar y como cambio mi avatar con la reda con la reda con la reda con la reda esta tomando una foto con la reda presiona la reda presiona la reda pero ah ya oh manch estoy de la verga ah ah a ver si te confones güey gracias me hacía falta güey puede traer mi perfil o algo así eso ya estaría muy cabrón ahi te di en like hijo de puta mira conmigo somos dos soy el más likeado del pueblo osea otros dos güeyes güey somos los tres hermanos son los piquizel son los piquizel me das un chingo de asco güey ay con esa cara me lo vas a decir tu güey mira al menos no saque mi personaje de una serie para niñas no digas eso güey no digas eso si eso es lo que nos dijo Marta que esa serie es pa morra no digas eso güey no digas eso güey having the time of my life ah cabrón tu tiraste ese güey no mames esta re loco mientras lo poli no te veo todo tranquilo güey estamos re chill lo poli te ve haces así güey lo poli me ve hago lo que siempre hago ¿no? it's lit a ver a ver y ahora ay güey que pedo creo que nos debemos hacerlos a la vez si aguate 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 el cual conduzco va a explotar nuestros coches o que pedo oye 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 y como como recojo basura o como verga se hace así a ver tengo que respetarlos las señalaciones si poli cerca si güey pero güey te digo güey hay un pinche coche a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda ahí está tu bote güey pero sabes que necesitas hacer para conseguir mejores trabajos y hay unos que están con el interior jajajajajaja sacarte la carrera cómaru es para recoger ay cabron dale 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 chalan no vas master güey ayúdame ¿no? va a ser en grupo y a ver a ver como me bajo y ahí me colocan que el cincho güey porque tienes que sacarte como 12 bolsas güey a ver pues y cuantos me dan por bolsa no te dan por bolsa te dan por bot fue tan fuerte pues si tendrán estarán en el área no hay tantas distintas camiones ahora güey en el ciclo así que por el cabo por carácter maría web pero como que deje de teletransportar la venta se asustando en un ya no aprendiste esa técnica ya está y ella y el trabajo compañero nos tenemos coche ahora si te crees que entregar esta magnificencia mi primera cargada de gasolina en roleplay estas señores van a cargar aquí está bien no lo más que puede pero creo que llegaba a ver ahí llegó no cerca un poquito más a ver que me estampe con esta madre y nos deje viudos yo era feliz a ver parquete tú hazlo tú a ver a ver o sea me sale como que animal es el otro es vamos al revés es de otro lado puta madre cabrón no que esta que esta que esta que esta que esta que esta ya lo abrí estoy ay wey me están cobrando no mames de la chamba esta madre ya wey que se duerman no mames me andan cogiendo para que le llene todo el tanque vámonos si te ves bien traviesando wey si no ahora si ahora si no ahora si me veo bien travies y si oye wey si me la llevo wey no we no deja los pobresitos pero yo no me voy a vestir de piqui blinder voy a estar más para niñas es que no wey solo es por ay me nalio ayúdame culero piqui blinder yo soy yo soy diego perez wey no valeslito por fuera wey yo soy diego yo me pondré a luis marihuanas luis marihuanas las iguanas vamos chilla wey diego perez clic derecho wey diego camasotra hay un poli tirado en el piso wey eso wey hay un poli aqui sentado de pana creo que se están intentando de robar la patrulla wey ya viste hay cabrón hay cabrón hay dos hay dos hay dos vamonos de aqui wey es demasiado roleo para mi wey tranquilo wey tranquilo wey tranquilo wey vayo wey es en caliente wey ve 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 ponme atencion wey es de que será en caliente wey pero esperame no tengo que encender el motor de la bicicleta no 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 wey te voy a explicar ponme atencion con block mayuscula wey agarra vuelo wey no mayuscula block mayuscula wey con el que alternas entre mayuscula y minuscula ahora wey y con espacios altos wey por si sabes no se arma la percepcion wey donde no entra un coche nooo a ver wey ay VOY ay wey 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 arita wey arita wey como como luego esta cubriendo este camionista vamos 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 es vamos a la guerra se vana trena vindic co scientific wey wey prendio las te ves wey ¿Con cuál? ¿Con cuál lo doy? ¿Con cuál lo doy? Se cayó mi pana de momento. Tengo que rolear, ya me acordé. Pero empieza a apretar Block Mayor rápido. Estoy apretando Block Mayor rápido y estoy metiéndome donde no den patrullas. Te lo juro. Estoy corriendo por mi vida. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Estoy bien, estoy bien, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Vamos, vamos, vamos. Te recuerdo. Vamos, vamos. Te amo. Yo creo que andan como que buscando algo mis compañeros. No te suena, güey. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por el desnivel. Este parkurazo señor, hijo de su puta madre. Ya ahora sí, ya Brije ya debería darme el pulso. Ya está, lo sacamos. Lo logramos, señor. Me hiciste gratis, me hiciste gratis, güey. Y valen... Güey, valen 160, güey. Porque hicimos esto, güey. Soy de esas personas que roban por sentir la adrenalina, güey. Cuando no lo necesitan. Le acaba de dar 750, güey. Me daba hombrarme 7 de estas. Pero güey... Mira, güey. Checa, me ha hecho un truquito, güey. Una bicitruco. Ese güey sí le sabe a los trucos. Ya vámonos de kiwi. No me acuerdo del capítulo en el que el piqui blind derriba en bicicleta. En bicicleta. En bicicleta. Contra bicicleta real. Contra bicicleta real. Si son crossovers, güey. Es el capítulo cero, güey. Es el piloto. Yo también. Oh, hizo el kickflip, backflip, licenciado. Es el GTA V, ¿no? Sí. Ah, bueno, para la casa dices, ¿no, güey? Sí, sí, para la casa. Y sin comprar nada. Creo que ese güey te quiere sacar el AKMAR, güey. Creo que ese güey me viene siguiendo, güey. Ese otro me viene siguiendo, güey. A ver... Creo que te quieren sacar el AKMAR, güey. Dime que no se metió, güey. Se metió, güey. Güey, me atropelló, güey. ¿Te atropelló? Sí, güey. Bueno, bueno. Te está roleando. No tengo nada. Sí, soy nuevo. Ay. Ay, me equivoqué. Nada. Nada, nada. Soy nuevo. Yo inicié hoy. Gracias, supongo, güey. Oye, ¿cómo me curo? ¿Sabes cuánto me pidió, güey? ¿Cuánto? Dos mil en corto, güey. Lo que no sé es que tengo 70 en el banco. Vámonos de aquí, güey. Me fui con un consejo, güey. ¿Cuál? Te curas comiendo, güey. A la verga. Ese es el barrio, güey. A la verga. A la verga. Yo soy el kickflip black. Megaflip, güey. Qué pedo. Güey, ya me lastimé, güey. Oh, estoy sangrando. No. Ah, no, no. Solo sangraste, güey. Estoy sangrando, güey. Me voy a llevar para el hospital. Los negros tienen más. No, güey. No queremos ir al hospital, güey. Güey. Estoy empezando a ver raro. A ver, a ver, a ver. A ver, ven acércate. Me dijeron que puedo hacer algo, güey. A ver. No. Ayúdame, cabrón. Toma, ves, güey. No. No. Se están llevando al travieso. No. Quítate. Apunta con esa, güey. Sabibilidad extrema, güey. Quítate. No. Ya te doy like. No mames. Qué pedo. Si te está cargando. Déjame en paz, idiota. Ahí está. Ahí está. Por cochino. Ay, güey. De hecho, creo que aquí lo hacen, güey. Vámonos de aquí, güey. Y tú decían vuelto. Llévame en esto. Me hiciste, güey. Llévame en este, cabrón. Me hiciste, subé, me hiciste. Llévame en este, cabrón. Me hiciste, subé. Llévame en este, cabrón. Llévame a casa, cabrón. No mames. Vas haciendo el moonwelle, cabrón. Güey, ¿cómo te explico que no te veo, güey? No mames, güey. No mames. Te vas a rotar a todas las paredes. Eres invisible, güey. Güey, güey, eres invisible, güey. Güey, te puedes meter a casa, a casa. Oye, ¿me puedo meter a casa? ¿Qué haces ahí? Oh, fucking frogs. ¡Hola! No mames, ya se puso muy intenso esto, güey. Está muy Peaky Blinder este cabrón, güey. No mames. Si no, o sea, jugué a este juego. No estoy haciendo nada, mi amor, te lo juro. Nada que no haya hecho antes. Buenas noches. Buenas noches. Así duermo. No. Ay, no. Ay, no. Faye, 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 le faye el tino, güey. Ay, no, mames, mames. Ay, no, mames. Ay, no. ¡Suscríbete!